¡Hola! Bueno, pues hoy os quería hablar de dos productos que me encantan, yo utilizándolos como algo más de un mes y es de Sesgen32, es de los laboratorios Sesberma. Este es el serum y esto es una crema y son unos activadores celulares, un serum activador celular y una crema activadora celular. Llevo utilizándolos algo más de un mes, me gustan muchísimo y en el canal veréis que yo tengo muchas cosas de estos laboratorios de Sesberma, de reviews hechos en el canal y es porque verdaderamente me gustan los productos que ellos tienen, llevo utilizándolos muchísimos años y todo. Bueno, este es el serum que tiene 30 mililitros y como veis el Pagen es un tarrito que es de cristal y a la misma vez es con cuentagotas como por ejemplo el Repaskin Mender y el Cebit, pues que los podéis ver en el review de esos dos productos también en el canal, pues es exactamente igual y este huele igual que la crema, la crema y el serum huelen exactamente igual que el Repaskin Mender. Es un olor muy rico, está muy bien, es un olor a crema, suave, ligero. Me gusta muchísimo la textura de los dos productos, os voy a enseñar también el Pagen de la crema, que es esta. Ahora os voy a enseñar también como yo me los aplico, como me aplico, vamos, me lo aplico todos los días, todas las mañanas. Primero me aplico el serum y luego me aplico la crema. Bueno, pues estos dos productos son unos activadores celulares que lo que hacen es reparar, como si fuera parar el tiempo, el reloj de nuestras células, pararlo para que no se vayan estropeando, para que no envejezcan. Y lo que hacen es que nuestra piel sea como más firme, más suave, más tersa, tenga muchísima más luminosidad, las arruguitas que tengamos se vayan atenuando y el rostro en definitiva sea como mucho más joven. Este serum y la crema se pueden utilizar tanto de día como de noche. Lo que más me gusta es que activa los genes del reloj, que detectan los signos de envejecimiento en el ADN celular y lo repara. También resincroniza el reloj biológico celular y el proceso natural de reparación se renueva y aporta energía a las células y además tiene propiedades antioxidantes, hidratantes, reparadoras y regeneradoras. Así, desaparecen los signos de cansancio, las arrugas se atenúan, aumenta la luminosidad y la uniformidad del tono de la piel y aporta firmeza, mejorando la hidratación y la textura de la piel. Huele súper rico y la piel es como nueva, simplemente con una sola aplicación. Es espectacular. Es muy bueno. Yo me aplico el serum con un suave masajito desde el centro de la cara hacia el exterior y al minuto se ha absorbido completamente. Y luego la crema pues es... me doy un masaje como más prolongado, igual desde el centro hacia el exterior y siempre más o menos hacia arriba, luego ya cambio y de lo relajada que me pongo ya me doy un masaje largo en la cara. Es muy buena, es muy... me quita el cansancio la crema. No sé cómo será esto, pero yo noto que mi rostro está menos cansado, duerma lo que duerma. No tengo ojeras, no sé, es un rostro como muy... descansado. Yo sí lo veo muchísimo, muchísimo más luminoso. Me gusta... ahora lo veréis cuando en las imágenes sin maquillaje que se me ve... una piel bonita, que no se me ve envejecida ni estropeada ni... a pesar de las 10 mil millones de pecas que tengo. Bueno pues este ha sido el review, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Un besito muy, 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 muy grande.